¡Helados! ¡Hay helados! ¡Bienvenidos a mi heladería, chicos! Aquí podréis encontrar helados de todas las clases y de todos los sabores. Solo tenéis que pedirme el que más os guste. ¡Manitas! Hoy la patrulla canina han ido al parque de atracciones. Se lo van a pasar súper bien. No os olvidéis de suscribiros al canal, darle manitas para arriba y quedaros hasta el final del vídeo. ¡Que os haremos una pregunta! A ver si habéis estado atentos. Chicos, ¿os apetecen unos helados? Sí, sí, sí. Yo de fresa. Señora Minnie, yo lo quiero de chocolate. ¿Y tú, pequeño Marshall? ¿De qué lo quieres? Yo lo quiero de fresa también. ¡Pues marchando unos helados! ¿Los queréis tomar aquí de pies o queréis pasar detrás? Tengo sillas y mesa. ¿Qué queréis hacer, pequeñines? Queremos comer helados e irnos corriendo a las atracciones. Muy bien. Pues si les quieres servir a ellos los helados primero, y nosotros nos sentaremos un rato que ya estamos un poco cansados. Bien pensado. Ahí va el primero de fresa. ¡Yam, yam, yam! ¡Gracias! ¡El de chocolate! ¡Para mí! ¡Yam, yam, yam! ¡Y el mío y el mío! ¡Y aquí tenemos el segundo de fresa! ¡Yam, yam, 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 yam! ¿Qué queréis? Podéis ir a la atracción de las barcas, que esté aquí al ladito. ¡Sí, las barcas! Venga, pues ya podéis ir. ¡Mami, mami, puedo ir yo también, por favor! ¡Sí, claro, hijo! Nos acabamos nuestros helados y vamos a buscaros. ¡Bien! ¡Qué fuerte, qué fuerte! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Cuidado! ¡Mirad, las barcas están ocupadas, hay unos niños. Sí, no niños mayores. Pues nos esperaremos aquí a que acaben, ¿vale? Vale. Yo me voy al otro lado. ¡Rápido, rápido! ¡Más fuerte, sí! ¡Bien! ¡Hola, niños! Estamos aquí esperando. Vale, pues muy bien, te esperas. ¡Woo! ¡Woo! Vale. ¡Je, je, 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 je! ¡Mirad qué hago, chicos! A ver. ¡Hala, sí que subes arriba! ¡Mirad, mirad qué arriba! ¡Oh, qué guay! ¡Y mirad ahora, mirad, mirad! ¡Mueve columpio, mueve columpio! ¡Vale! ¡Oh, así es súper divertido! ¡Oh, je, 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 je! ¿Sabes hacer la voltereta? Sí, también. Mira, un momento. ¡Hola! ¡Sí parece que estás volando! ¡Soy Superman! ¡Woo! ¿Qué os parece esto, eh? ¿Qué os parece? ¡Hola, Hoppe! ¡Woo! ¡Venga, chicos! ¿Quién se atreve ahora? ¡Oh! Niños, llevamos mucho tiempo esperando. ¿Nos dejáis subir, por favor? ¿Pero qué dice este bebé? Vas a tener que esperarte un rato más, eh. Sky tiene razón, que debemos subir. ¿Ah, sí? ¿Queréis subir? Vale, vale. Chicos, vamos a divertirnos un rato. ¡Que suban, que suban! Marquetos, vete a la otra barca. Deja subir a los bebés. Vale. ¡Venga, bebé! ¡Subid, subid! ¡Bien! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Es una bebé Sky! ¡Ya voy, ya voy! ¡Baja a buen sitio! Bebés, como sois tan pequeños y no tenéis fuerza, yo os muevo la barca. Pero poquito a poco, por favor. Muy rápido, ¿no, eh? ¡No, hombre! Lo haré a poco a poco. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Allá vamos, chicos! ¡Chicos! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, para, para! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay! ¡Para, para, para! ¡No, no! ¡Ja, ja, ja! ¡No tan fuerte! ¡No tan fuerte! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Que dé la vuelta, que dé la vuelta! ¡No, no! ¡Basta! ¿Qué pasa aquí? ¡Hacer el favor de dejar a los niños ahora mismo! ¡Oh, oh! ¡Es la patrulla canina! ¡Niños! ¡Os estáis portando muy mal! ¡Realmente mal! ¡Oh, oh! ¡Yo ya me iba! ¡Oh, yo también! ¡Oh, oh! ¡Es Chase! ¡Chase, Sky, Everest y Marshall! ¡Yo no he hecho nada! ¡Me voy, me voy! ¡Esperad! ¡Oh! ¡Sí, Chase! ¡Lo que habéis hecho está realmente mal! ¡No podéis abusar de niños más pequeños! ¿Me habéis entendido? ¡Sí, Chase! ¡Eso está muy mal hecho! ¡Es de malas personas! ¡Y ahora a pedirles perdón a los bebés! ¡Vale! ¡Bebitos! ¡Venga! ¿Qué esperáis, chicos? ¡A pedir perdón! Pero, Chase, yo no he hecho nada Era Grandullón que empujaba la barca muy fuerte Tú no has empujado la barca, pero bien que te has reído Por lo tanto, tú también eres culpable Tú, como los demás, habéis permitido que Grandullón haga pasar miedo a los bebés Y además, os habéis reído O sea que tanta culpa tiene él como vosotros Venga, a pedir perdón ¡Vale! ¡Perdonad, chicos! ¡No lo volveremos a hacer más! ¡Perdonad! No está bien hecho haceros llorar ni haceros pasar miedo Vale, perdonaros Pero no lo volváis a hacer más ¡No, no! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Venga, chicos! Ahora sí que vamos a divertirnos en las barcas ¡Bien! ¿Quién se sube conmigo? ¡Yo, papi! Pues cógete fuerte ¡Allá vamos! ¡Qué guay! ¡Qué divertido! Pepe Chase Yo me subo contigo ¡Yupi, mami! ¡Yupi! ¡Guau! ¡Qué divertido! ¡Más fuerte, más fuerte! Contigo no tengo miedo, mami No, porque yo te cojo muy fuerte Para que no caigas ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Manitas! ¡Qué bien nos estamos pasando en el parque de atracciones! ¡Nos encantan las barquitas! ¡Pero si no hay unos niños que nos hagan miedo! Os voy a hacer una pregunta, ¿vale? A ver, ¿quién me sabe decir ¿Qué hemos comido Bebé Marshall, Bebé Chase y yo Antes de venir a jugar a las barquitas? ¡Tic-tac, tic-tac, tic-tac! A ver si lo sabéis Dejádmelo en comentarios Y también voy a saludar a unos amiguitos Voy a enviarle un besito súper fuerte A mi amiguita Samhari Alicelot ¡Guapísima! Y también a mi amiguita Paula Que tiene siete añitos Y a sus dos hermanitas Que acaban de cumplir añitos ¡Muchas felicidades a las dos! Y también un súper besito A mi amiguita Zaira Y a su hermanito Samuel ¡Guapísimos! Y a todos ¡Nos vemos en la siguiente aventura! Yo ahora me voy a jugar ¡Adiós!